Oye, ¿dónde estoy? En el polo norte, río. Ay, me estoy congelando como paleta. ¡Yo también! ¡Yo ya soy paleta! Yo no soy un chupacay. Busca dentro de los pasteles marinela los Iron Sticks de Iron Man 3 para que disfrutas tus pastelitos como paletas de hielo. Solo coloque el Iron Stick y déjalo congelar. Vive en frío con marinela. GPS activado. Buscando localización. Señor Stark, creímos haber perdido contacto. Le estamos enviando la armadura. Armado completo. ¿A dónde vamos? A donde deberían dirigirse es a obtener el nuevo servicio Telcel 4G-LTE. Con la mejor tecnología, como la que usan los superhéroes. 20 megas de velocidad y acceso a tus redes sociales al instante. Finalizando análisis corporal. Expulsando intruso en 3, 2, 1... TELCEL 4G-LTE. Tecnología para un superhéroe. No toda la mejor tecnología está solo en manos de superhéroes. Tú puedes comenzar la mañana con la más avanzada tecnología. Diseñada para obtener una afeitada más cómoda. Alcanzar el siguiente nivel de confort. Nuevo Gillette Fusher Pro-Cline Power. Cinco hojas en un revolucionario sistema de hojas de afeitar. De hojas más delgadas que un bisturí quirúrgico. Y para ti. Que buscas protección en las situaciones más extremas. Gillette X-Line. 48 horas de protección dignas de un superhéroe. Gillette. Tecnología y protección para el superhéroe que llevas dentro. ¡Gracias por ver el video! Iron Man llegó a Sambord. Ven por tu tecolonch y recibe un increíble álbum de estampas coleccionables de Iron Man 3 de Marvel. 26 de abril, solo en cines. Iron Man llegó a Sambord. Ven por tu tecolonch y recibe un increíble álbum de estampas coleccionables de Iron Man 3 de Marvel. El 26 de abril, solo en cines. Iron Man llegó a Sambord. Ven por tu tecolonch y recibe un increíble álbum de estampas coleccionables de Iron Man 3 de Marvel. El 26 de abril, solo en cines. Iron Man llegó a Sambord. Ven por tu tecolonch y recibe un increíble álbum de estampas coleccionables de Iron Man 3 de Marvel. El 26 de abril, solo en cines. De Marvel, Iron Man 3. El nuevo Iron Man lanzamisiles sónico. El Iron Man más grande de todos. Con un lanzamisiles motorizado. Nuevo Iron Man lanzamisiles sónico. De Capro. Y conoce también a Iron Man y Iron Patriot. Figuras electrónicas. Nuevo Iron Man Assemblers. Arma 1 para cada nueva batalla. Ahora puedes construir armaduras personalizadas. Y con el sistema intercambiable de armaduras, puedes usar partes de cualquier otra armadura de Iron Man Assemblers. Para hacer hasta más de 100 combinaciones diferentes. Nuevo Iron Man Assemblers. De Hasbro. De Marvel. Iron Man 3. Nuevo lanzador de ataque y máscara de misión. Vive el máximo de energía. Con la máscara de misión y su mira electrónica. Ilumina tu objetivo y neutralízalo con dos lanzadores de misiles. Y con el lanzador de ataque. Lanzando discos a más de 6 metros. Nueva máscara de misión y lanzador de ataque. Iron Man 3. De Hasbro. Ahora tu lechita Yomi Lala trae para ti toda la acción de Iron Man 3 en stickers metalizados y tarjetas coleccionables que encontrarás en los empaques marcados. Vive la emoción con Yomi Lala. Ahora tu gelatina Yomi Lala trae para ti toda la acción de Iron Man 3 en posters y tarjetas 3D coleccionables que encontrarás en los empaques marcados. Vive la emoción con Yomi Lala. Doctor Pepper, el auténtico americano, te invita a ver Iron Man 3 de Marvel. Solo en cines. Abril 26. Con Doctor Pepper, sé tu propio héroe. Doctor Pepper, el auténtico americano, te invita a ver Iron Man 3 de Marvel. Busca las latas en tu tienda más cercana y coleccionalas. Solo en cines. Abril 26. Con Doctor Pepper, el auténtico americano, te invita a ver Iron Man 3 de Marvel.